Ahora si viene lo chido Jeje que tal amigos Bienvenidos a un nuevo video para el canal Hoy vamos a jugar Chatmaster Ustedes si ya han visto Otros videos ya saben Que Cual es el juego pero igual Demole Un rato Juguemos un rato La cosa Que deberíamos comprar a Diana Para su cumpleaños Algo práctico ¿Qué prefieres? Unos calcetines Impermeables Consigamos Algo más Tienes algo en mente Microondas roto Bonsai Esto es bastante bueno No vamos a acabar el juego hoy O al menos Ese es nuestro objetivo No sé que tengo aquí Técnicamente no hay nada de malo Pero pues como que algo no cuadra Por aquí tengo algo Pero igual continuamos Ok Ya salte el anuncio Vaya dato Perturbador Ok Cada vez que haya un anuncio Sin decir nada Lo voy a cortar el video Ya lo sé maricón Ya lo sé Todo esto aquí Ya Ayúdalo Paciente Hola doc Hola Tengo un dolor de cabeza horrible Ya no aguanto Ya no aguanto Hay una razón No he dormido en dos días ¿Por qué? No tengo ganas de dormir No me parece que este chico sea muy listo Toma una siesta Está bien Probaré eso doc Ok Ya Voy a hacer los minijuegos Yo solito Y ya las pláticas Lo voy a hacer con ustedes Astronauta Hola Hola señor astronauta ¿Cómo están las cosas allá abajo? Bastante bueno Bastante bueno ¿Qué tal el clima? Soleado Aquí en el espacio El clima siempre es lo mismo ¿Qué tal es el espacio? Estoy bastante aburrido ¿De verdad? ¿Cómo voy a estar aburrido? Quiero volver a la tierra Quiero ir al espacio No Ok Voy a pausar Ok Ya hice el minijuego Estás en un gran Estás en gran peligro Infórmate ¿Qué está pasando? Los animales escarpados Del zoológico ¿Cuáles animales? Todos ellos ¿Ahora qué? Tú puedes revisar Tu patio trasero Seguro ¿Qué vas a ver? ¿Qué ves? Nada Si ves algo Está bien Está bien Genial Genial Ok Ya Anastasia Chisme Oh Dios mío ¿Ha visto a Liliana hoy? ¿Sí? No sé quién es Pero sí ¿Qué opinas de su nuevo vestido? Ella luce terrible ¿Verdad? Odio Yo Sí, yo también Qué chismosas Caen mal Ok Marcos Sácalo ¿Vas a salir con nosotros mañana? No lo sé Va a ser divertido No estoy seguro ¿Por qué no estás seguro? No lo sé Por favor Ven No sé si voy ¿Quién debería saberlo? Tú irás ¿Entendido? No puedo ir Decidir ¿Por qué? No lo sé Te buscaré ¿Quién más debería saberlo? Tú irás Te buscaré Ok Al fin Ok Ahí está Resolver el misterio Y no escriba Mario Mi gata empezó a hablar Imposible Lo juro Es una locura ¿Cómo que está hablando? Como un humano normal Estoy hablando con ella ahora mismo No te creo Man Te lo juro Esto es 100% real ¿Qué está diciendo ella? Ella dice que Realmente ahora A los perros ¿Qué más? Dice que le gusta Ver programas de televisión antiguos Como que Brigada MacGyver Mash Está bien Te creo Tú eres el primero Saluda a tu gata Oh Sí Sí Esta vez No me la voy a saltar El anuncio No Yo sabía Oh Sí 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 Ya soy un chat master Ok Quiero Solo hagamos un Ok Cásate Cásate con ella Hola cariño Hola cariño Quería preguntarte algo ¿Por qué? Bueno Sabes que ya me aburrí Ok Si les gustó el video Pues Suscríbanse Denle like Y Adiós Ah Sí Bueno No Ya no Ok Adiós